los amigos suscriptores espero que todos se encuentren bien el día de hoy estamos con un vídeo nuevo para el canal estamos de la galleria edwin valerio bm vamos a estar presentando unos cubantes ejemplares no nos quitan el vídeo ya que no lo estaba quitando pero vamos a estar subiendo en instagram y también este vídeo vamos a estar subiendo en otro segundo canal josé castillo 2 ya ustedes saben presentarnos cuántos gallos traigan hasta 800 dólares vamos con el barraco para que nos lo acomode los muchachos lo que sigue vamos a poner a 800 de los gallos se van a estar presentando la numeración de placas y la información será en privado vamos allá y continuamos con el primer gallo ahí miren este hermoso giro cenizo estamos con el popular maelo flow es lo que numeración de plaquetes 1061 1061 giro cenizo un gallo hermoso miren un muñeco miren qué lindo este gallo señores muy bien este hijo de 959 ya ustedes saben de primer gallo un grupo bueno todos los muchachos vamos con el siguiente de una de una vez el precio promedio está cayendo con cuatro libros 312 pero la gente tengo idea de hoy en el último que continuamos con el siguiente me recuérdeme su cenizo más de lo que numeración de plaquetes 155 155 entonces vamos a los finales tígeres que peso promedio de este gallo malo está como tres presos como tres tres hay formaciones que vivo es de un valerio que la batalla proporcionando oye miren qué lindo este gallo es un gallo hermoso muñeco la mayoría son peleados mayoría ya compitieron señores la mayoría de los gallos compitieron es muy bien hecho con muy buen físico y ahora continuamos con el siguiente miren con otro hermoso cenizo 109 11 09 la placa de éste gallo ha compitido ya de san francisco en san francisco que te puede lo que compitió en san francisco eso promedio como 39 como 38 es hermoso señor se le hizo ver y ahora continuamos con el siguiente miren con este hermoso 1172 1172 la placa de éste 1172 la información la vamos a estar dando en privado cualquier persona que le interese vamos a estar dando el número de contacto y la persona nos llama cuidado del precio 800 dólares este gallo hermoso qué peso promedio este grande este gallo 311 muy buen físico este gallo vamos con el siguiente de una vez ahora continuamos con el siguiente miren este hermoso indio 2420 la placa 2420 la placa de éste y luego es tan fijo miren para allá 2420 vamos con la vuelta dando la placa de éste 24 20 20 2420 tiene un físico señores ya ustedes saben vamos con el siguiente de una vez señores continuamos con el siguiente miren cuesta hermoso gallo indio linda amarilla encendida amarilla encendida colorizo blanco miren qué bien este gallo señores maelo qué numeración de placa es esta 2778 2778 2778 hay un hermoso peso promedio de ahí maelo te mostré 8 pues eso es ok hay un buen físico repitiendo la placa repitiendo la placa 2778 2778 hermoso que gallo señores vamos con el siguiente qué color de pluma señores que tiramos con el siguiente miren se va a tirar se va a tirar tiramos con el siguiente señores miren estamos en el pluma en muchos años que están estamos las plumas las plumas se pueden estar empolgando otra vez más de lo que numeración de placa es esta gala 2877 2877 2877 la placa de ese gala ese gala 3 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 2 2 2 3 3 4 3 2 3 2 2 1 2 2 2 11 673 es un promedio de melo vamos a seguir con el siguiente miren 934 934 placa de este gallo 934 ya no hay hermoso que es para su promedio pero en tres días ya ustedes saben el siguiente siguiente mismo un blanquito 21 07 21 07 la placa de este 21 07 vamos con el siguiente de una vez pero continuamos con el siguiente miren hasta blanca cenizos la placa de 1675 la manta de la pata blanca cenizos pata blanca con la blanca dos veces compitió este gallo muy buen físico vamos con el siguiente ahora continuamos con el siguiente hay otro hermoso cenizos hay de 7 15 hay de 7 15 eso por medio de melo 3 8 3 8 3 8 3 8 3 8 3 8 3 8 3 8 3 8 3 8 3 8 3 8 3 8 7 8 7 8 7 8 9 7 8 9 7 8 9 7 9 8 9 10 10 11 12 11 11 12 12 12 13 13 15 15 15 15 15 20 16 Ay, Majelo cumpleaños Felicidades para Majelo